Esta es una canción muy bonita que habla de... Bueno, habla de un animal que pasa todo el invierno debajo de la tierra y luego el verano sale y canta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mato tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como una cigana Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui solo llorando Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después Que no era la única vez Y volví cantando Cantando al sol como una cigana Después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y a la hora de la oscuridad Alguien te rescatará Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como una cigana Y a la hora de la edad Cantando al sol como una cry Y a la hora del naufragio y a la hora de la tecla Y a la hora de la edad Yo fui solo y llorando, hice un rudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez, y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra.